Andrea es una niña muy curiosa y vive con su papá, Manolo Una noche, su papá no se sentía bien, parecía enfermo Toseó mucho y tenía temperatura alta Andrea quería ayudar a que su papá se sintiera mejor y tuvo una idea genial Decidió ir a la cocina para preparar algo especial para su papá Cuando llegó a la cocina, abrió la nevera y encontró carne Decidió cocinarla Después de que estuvo lista, buscó un tenedor y un cuchillo para cortarla Pero Andrea pensó que algo más podía ayudar a su papá a recuperarse más rápido Con un poco de imaginación, preparó una sopa deliciosa y le puso un toque secreto, amor Andrea probó la sopa con una cuchara y estaba deliciosa, al igual que la carne Contenta, llevó la cena que ella misma había preparado a la habitación de su papá Le llevó un tenedor y un cuchillo para la carne y una cuchara para la sopa Su papá, feliz, le agradeció por la cena tan deliciosa y comenzó a sentirse mucho mejor Andrea descubrió que le encanta cocinar y que le gustaría ser una gran chef cuando sea grande Andrea descubrió que le gusta cocinar y le gustaría ser una gran chef cuando se crece Queridos amigos, profesores costumbe la cler explícit erdad ten Estirado Dios David Domin H Com Besides Ob